Esta noche la huella se llegó al lanzamiento de la Escuela de Sandra Centurión. Hoy se llama un desfile interno, le damos ese nombre porque la idea de este desfile es armarle a todos los alumnos de la escuela que hace casi dos meses que estamos, que ellos se sientan ya lo que es dentro de un desfile, que sepan lo que es porque en la escuela se viene enseñando lo que es la pasarela, caminar, pero un desfile también tiene una parte atrás que es venir a compartir entre todos, saber ubicarse, cuidar la ropa que se presta para un desfile, arreglarse, maquillarse, peinarse, entonces la idea del desfile este es justamente para eso, para mostrarles a los alumnos de qué se trata un desfile atrás antes de salir a la pasarela y que ellos ya se sientan en un ambiente de desfile con disyoke, luces, fotógrafos, la huella, esa es la idea de este desfile, y hacerlos practicar, digan. ¡Vamos a la revista! Antes que nada un saludo muy grande a la huella y bueno, gracias por estar acá y por cubrirnos el evento, ¿no? Mi función es hacer todo lo que es la parte de relaciones públicas, la parte organizativa, un poquitito la parte que no se ve, gracias a vos, Soli, dejame por favor agradecer, antes que nada a Pablo García, a José García y a sus respectivas esposas por brindarnos Santa Diabla, a la licenciada Cristina Rivadeneira y a la Escuela Argencat que nos brindan el espacio para poder desarrollar todo lo que es este emprendimiento de la Escuela Sandra Centurión, un cariño muy especial a vos, Alfredo Dantur, por este espacio. No me interesa buscar el 1.70, el 90.60.90, lo que me interesa es que... Todos los que vayan a mi escuela, que tengo niños de 6 años y mujeres grandes que son mamás y varones y las adolescentes también, la idea es que todos ellos aprendan a tener actitud en la vida. Por eso el eslogan de mi escuela es una cuestión de actitud, de sentirte bien cuando te vestís, cuando vas a un evento, si tenés que desfilar, por supuesto, porque obviamente se enseña a desfilar. ¿Cuáles son las asignaturas que estás trinando en tu escuela? Tenemos asesoramiento de imagen, coreografía y ritmos, comunicación social, pasarela, maquillaje, fotografía, nutrición. Que sea todo completo, que sepas sentirte bien con tu cuerpo, aprender a vestirte, a maquillarte, a caminar, a conversar. La escuela está funcionando en Moreno 390, primer piso. El grupo de profesores son todas chicas que son amigas mías, que las elegí porque sé que van a tratar a mis alumnos, a los chicos de la escuela, con el cariño y la dedicación que yo quiero que les den. Así que tengo un grupo de profesoras espectacular. Estamos en el Face, que busquen Escuela Sandra Centurión. Un saludo para la huella, gracias por venir. La experiencia la verdad es muy buena, yo en realidad estoy muy contenta, nos tratan muy bien. Nos hacen crecer día a día, no solamente nos enseñan técnicas de pasarela, sino también nos enseñan a crecer como personas. Me parece una escuela que nos enseña mucho a crecer como personas día a día. Un saludo muy grande a la huella. Un saludo para la huella. Compartimos cosas lindas. Día a día vamos experimentando cosas nuevas. La verdad, Sandra, es muy buena. Un saludo para la huella. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Hoy estoy de conductora. Es un placer para mí estar acá, voy acompañando a la Sandra Centurión, que es mi amiga, que la quiero mucho. Y le pone muchas ganas y mucho entusiasmo a esto. Las chicas tienen algún toquecito mío ahí en las clases de pasarela. Un saludo enorme a Alfredo y para toda la gente de la huella. Gracias. Acá estamos con Carlos Petrelli, DJ en esta noche del desfile y además, por supuesto, el DJ de Santa Diablo. Lo que es la noche de hoy en el desfile de Sandra, va a ser todo música pop, todo comercial, para que las chicas realmente se puedan lucir en la pasarela. Yo voy a tomar el curso de dirección técnica en la escuela de Sandra. Y bueno, creo que tenemos que apoyarnos, somos todos los que estamos en el mismo metier hace años. Usted a través de la huella va a poder ver los chicos y las chicas impecables y con semejantes profesoras, Silvia Torazo, la Valeria Pérez Martino, la directora Sandra Centurión. Don Ficel, un saludo a la huella. Gracias, Alfredo Dantur. Saludos y muchas gracias por venir, por acompañarnos aquí a todos. Gracias.